Saludos compitas del internet, mi nombre es Kirby y bienvenidos a este video de Sakura Dark Captors Especialmente hablando del manga de los capítulos 20 al 23 Los momentos entre Tomoyo y su mamá son tan raros, pero tan tiernos, que necesito más en mi vida Tengo que admitir que viendo este momento, quiero ver más sobre el lado Darks de Tomoyo Quiero ver más lados de ella, porque ella es uno de mis personajes favoritos Me gustaría ver que ella pierda la esperanza, que ella baje y que Sakura le ayude a subir otra vez En su vida personal supongo, con su mamá, no sé, algún problema que tenga, tiene que tener algo Supongo que ya hemos visto su lado Darks, que es cuando Kero no graba bien a Sakura, ella da mucho miedo Pero así como quiero ver momentos con Tomoyo y su mamá, quiero ver momentos con Kero y con Yukito Que me han encantado hasta ahora, porque Yukito es tan tierno, tan depasivo, tan calmado Es totalmente lo opuesto, pero igual a Yue, y totalmente lo opuesto, pero no igual a Kero Que esos momentos me encantan, me encanta que Yukito sea parte de la ganga Sea parte de la clica, sea parte del crew, sea parte de los cardcaptors, como quien dice Y de allí en fuera no pasó nada en realidad, hablaron en un picnic, no me acuerdo de qué hablaron Sakura recuerda que vio a su mamá El capítulo 20 termina con Kero y Yue recibiendo o haciendo una llamada a Ariel, pero hasta ahí Ahora en el capítulo 21 nos vamos directamente con la relación de Sakura y su abuelo La relación es perfecta, pero ahora vemos un increíble tema hacia la relación que es Shaoran Y lo que hace esta conversación entre el abuelo y Shaoran es que nos reafirma que Shaoran es lo mejor para Sakura Que es la mejor pareja, 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 que se aman Y a pesar de que no pasen tanto tiempo juntos solos en la escuela porque se la pasan con sus picnics Se aman Y Shaoran siempre está cuidando de Sakura, siempre lo está viendo, siempre la atiende en su vista Es su pensamiento número uno, y eso está bien chilo porque todo el amor de Shaoran se concentra en este pequeño diálogo que tiene el abuelo y Shaoran Con el abuelo diciendo Me gustaría que las personas que se llevan a las personas que amo de mi vida fueran más desagradables Que si fueran más desagradables podría odiarlas, pero no puedo porque las amo Y si les hacen felices que se vayan, pero no quiero que se vayan Ahora, otra cosa muy importante pasa, pero no tan reveladora en el capítulo 21 Que es que Sakura ve a su mamá, y su mamá le dice Que tú me vieras, no debería pasar ¿Por qué no debería pasar que Sakura ve a su mamá si ella también tiene poderes mágicos como Toya? Que Sakura ve a su mamá o no, tiene que ver algo con el reloj que le dan a Sakura Con una magia, con una historia, con algo del pasado Su mamá conoce a Kaito de pura casualidad Ese no debería pasar, me deja tantas dudas Porque hace que otras preguntas vengan En vez de decir, ah hija me ves, te amo No, como que a la bestia, ¿por qué me ves? Hay algo malo con Sakura, y no lo sabemos Nos muestran también imágenes que Sakura mira cuando está como en un trance Y como cuando se desmaya Que mira a Kijo, mira a Momo, y como que Momo también la mira Y como que ya se van revelando cosas Pero en realidad no sabemos nada Eso no nos dice nada Así que Sakura como que medio las mira Y ya Entramos al capítulo 22 Donde el papá de Sakura nos revela que sabe ¿Qué pedo con Sakura? No totalmente, pero sabe que hay algo mágico ahí Algo está relacionado con Nadeshiko Pero lo que más me sorprende Y con lo que yo tengo un poco de problema de relacionarme De empatizar Es que Fujitaka no haga nada No hable con Sakura No le pregunte qué pedo No, pues no haga nada Creo que es un pedo cultural Porque yo como mamá mexicana El momento en que viera algo diferente en mi hijo Me iría con él con todo el poder Y le dijera Dime en este momento qué está pasando O te corro de mi casa Bueno, no lo correría Bueno, no sé Depende de cuántos sueños tenga Depende también de la magia que tenga Si es satanista, no estoy a gusto Fujitaka no haciendo nada Ni siquiera intentando hablar con Sakura Para mí es ser un mal padre Sé que podrían decir Oh, es bueno porque confía en Sakura Pero no En estos tiempos uno no confía en nadie Al mismo tiempo Es bonito que el abuelo de Sakura También quiera conocer a su otro nieto Toya Que se me había hecho raro que no lo mencionaran Pero obviamente este abuelo tiene un amor especial con Sakura Porque se parece a Nadeshiko Pero qué será Porque si Toya no hubiera crecido como el hombre responsable Amable Como el hombre que comprende a los demás Que es en este momento Hubiera odiado a su abuelo por buscar a su hermana Y a él no Me encanta que en Sakura Todos sean tan maduros Cambiando de tema drásticamente Ese reloj Que le regaló el abuelo a Sakura Que era de su mamá Es muy sospechoso Porque en teoría puede ser la cosa que Kaito robó Del bóveda mágica Del consejo mágico de Inglaterra Y se la dio a estas personas Porque sabía que iban a llegar a Nadeshiko Y sabía que iban a llegar a Sakura Y este reloj Que le pertenecía a la mamá de Sakura Puede ser lo que le dio su magia Pero hasta este momento No sabemos si Nadeshiko nació con su magia O le llegó de casualidad en algún momento Junto con el reloj Al final del capítulo 22 El abuelo le da como un look medio raro A Shaoran Y le dice que cuida a Sakura Me pregunto si el abuelo tiene poderes Si no tiene poderes Solamente fue como una petición De que por favor cuida a mi nieta Eres el novio Y no la hagas llorar Pero si si tiene poderes Algo sabe Y va a salir después La neta Estaría bien perro Que el abuelo de Sakura tuviera poderes Y llegara a defenderla O hacer algo más Que simplemente estar ahí Y regalarle una casa Entremos al capítulo 23 Porque es la razón por la que estamos aquí Ya Es canon en el manga Que Sakura Es la que crea las cartas En mis videos pasados Yo digo que Akiho Es la que crea las cartas ¡Pah! Por ser tan pendeja Sakura es la que crea las cartas Inconscientemente Y la neta me sorprendió Su poder está creciendo tanto Que ella ni siquiera se da cuenta Cuando lo usa ¡Calmados! Pregunta número uno ¿Por qué las cartas Si son creadas por Sakura Atacan a Sakura? Mi respuesta Es porque Sakura Está recreando Sus recuerdos En las cartas Pero que se hará Porque las cartas Sakura Pues que habrá pasado con ellas Están transparentes O selladas A menos Que las cartas transparentes Se escapen Sin que ella se dé cuenta Y las vuelve a crear Por ejemplo La carta del espejo Se escapó de las cartas transparentes Que tenía dentro del libro La vio La capturó Y ahora es reflejo Pero no creo Creo que son cartas 100% creadas De su propia magia Y las cartas transparentes Que son las cartas Sakura Que vienen de las cartas Klo Se van a quedar así Para ustedes que no tengan sentido Que Sarra Que te estén controlando ¿Por qué no? Mejor ayudarla A que ella controle su magia Porque en una de esas Kero dice Ah, entiendo Por qué nos dijiste a nosotros Kero y Ue Pero no es Sakura Yo no lo entiendo Yo no entiendo Por qué no le dijeron a ella Si le dicen a ella Ella va a aprender A controlar sus poderes Ella es consciente De que puede causar un caos Y se va Como Auto Cerrar Pero no creo Que se cierre así Al 100% De que no Ya no voy a usar magia Me refiero a que no Pase lo que pase Todo va a salir bien Y yo voy a aprender A usar mi magia Siento que eso Es lo que diría Sakura Ahora Con lo que lo revelan De Kaito Me hace pensar Cambiando todas mis teorías Una vez más Que Kaito Usa La magia de Akiho Entonces que tal vez Lo que Kaito se robó De ese consejo Mágico Cósmico No fue el reloj Que le dio a los abuelos De Sakura Como yo originalmente Había pensado Sino que fue Akiho Fue el libro Sigue mi teoría De que Akiho Pertenece al libro Alicia en el país De los relojes Y que ese libro Fue el que Kaito Se robó de ese consejo Pero también puede ser Que se robó el libro Y que Akiho No viene de ese libro Y que simplemente La está usando Para él usar Más magia De la que tiene Entonces Dejando todo eso atrás ¿Qué tiene que ver Kaito Con las cartas transparentes? Eso aún no lo sabemos Sabemos que Akiho Quiere el báculo de Sakura Pero ahora sabemos Que Kaito Usa la magia de Akiho Bueno en teoría Para su conveniencia Entonces Kaito Quiere el báculo de Sakura Y por qué lo quiere Si ese báculo Viene del mismo báculo Que creó Klow Para capturar Las cartas Klow Pero ahora el báculo No es el mismo báculo Que usó Sakura Antes Sino ahora es un báculo De los sueños En vez de las estrellas Entonces a lo mejor Era lo que estaba esperando Kaito Kaito sabía de la existencia De Sakura Y estaba esperando Que esta creciera de magia Creara sus propias Cosas mágicas Y el robarlas ¿Por qué? Dejando las teorías De Kaito y Sakura atrás Vámonos con Shaoran Y como él dice Que la magia de Sakura La va a traer a una desgracia Basado en su familia La mamá de Shaoran Habrá caído en una desgracia Increíblemente grande Que le hizo algo A su familia A ella misma Su cuerpo no lo pudo contener Explotó Inspontáneamente No sé ¿Por qué un poder tan grande Le traería desgracia a Sakura? Me imagino que uno No lo puede controlar Y lastima a los que quiere Número 2 Su poder es tan grande Lo controle o no Que otra gente lo quiere Y se lo quiere robar Y la única manera De detenerlo Es matándola Número 3 Usa su poder Para cosas malas Ella sucumbe Al lado oscuro Y se convierte en un Sith O sea, es Sakura Ella es pequeña Es adorable Es increíblemente buena Tenga poder o no Sakura siempre va a ser Sakura No veo como le va a dañar Tener poder Y de estos capítulos Es todo lo que tengo que decir Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video Y nos vemos en el siguiente No sé cuál vaya a ser El siguiente Si es Sakura o no Usualmente de Sakura Me espero a que Nos den cosas grandes Porque a veces No nos revelan Tanto como la gente dice Una cosa es que Oh no Elion sabe algo A otra cosa es de que Oh no Elion nos reveló Que esto pasa por esto Me gusta esperarme Hacer videos Sobre los capítulos Que en verdad Nos dan algo De que hablar Que simplemente especular Porque especular Todo el mundo puede Pero hablar De lo que está pasando En este momento Si creen que se me pasó algo Si tienen nuevas teorías Que les sacó este nuevo capítulo Los espero en los comentarios Que es mi sección favorita De mis videos Ustedes lo saben Que les sacó este nuevo capítulo Que les sacó este nuevo capítulo